Fabián Robles es un actor mexicano nacido en Ciudad de León, Guanajuato, el 16 de abril de 1974. En España lo hemos visto en telanvelas como Te sigo amando, Apuesta por un amor, Contra viento y marea, Al diablo con los guapos, Mañana es para siempre, Soy tu dueña, La que no puede amar, Mentir para vivir, Que te perdone Dios o En tierras salvajes. En este vídeo os vamos a hablar de todos sus trabajos. Empezamos en 1994 con el vuelo del águila, En 1995 le siguen bajo un mismo rostro y lazos de amor, En 1996 la antorcha encendida y Te sigo amando, En 1997 amada enemiga, En 1999 tres mujeres, En el año 2000 primer amor a mil por hora, En 2002 entre el amor y el odio y clase 406, En 2004 ami la niña de la mochila azul y apuesta por un amor, En 2005 contra viento y marea, En 2006 la verdad oculta, En 2007 muchachitas como tú y al diablo con los guapos, En 2008 mañana es para siempre, En 2010 soy tu dueña, En 2011 la que no puede amar y correo de inocentes, En 2013 mentir para vivir, En 2014 la amar querida, En 2015 que te perdone Dios, En 2016 la candidata, En 2017 en tierras salvajes, En 2018 para más sin ley y Mañana será otro día y en 2022 amor dividido, Ahora quiero recordar que en la descripción de este vídeo que estáis viendo, Viene disponible la dirección de nuestra página web, donde también podéis consultar su biografía, Y que esta biografía la iremos modificando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones, O bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España, Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Fabián, En que telenovelas lo habéis visto, que papeles os gustaron más, Y todo lo que nos queréis contar aquí, en los comentarios de este vídeo, Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. ¡Suscríbete!